Gracias por sintonizar el Xfinity Latino Entertainment Channel. Yo soy Mari Gamarra y les doy la bienvenida a nuestra primera noche de cine, en donde les presentamos cada domingo una película cortesía de uno de los canales que forman parte del paquete de canales en español de Xfinity. Para ordenar este paquete y poder disfrutar de todo este contenido a cualquier hora, activen con su control remoto el enlace que aparece en la esquina de abajo. Por el momento, disfruten de la comedia Suave Patria, presentada por el canal Cine Latino.